Hola gente de YouTube de cualquier parte del mundo Es que Estoy enferma Y tal vez no suba video en algunos días Porque bueno estoy enferma y necesito Y necesito descansar Entonces Cuando me cure Voy a preparar unos videos Y Bueno Suscribanse Es totalmente gratis Está aquí abajo el botón Y dale a like Así Para decir yo estuve aquí Y Bueno Comenten Comenten aquí abajo Que quieren que hagan el siguiente video Y adiós 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 Adiós